El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, presentó el informe de avance de atención de puntos críticos de Managua durante una sesión del Consejo Municipal. El grupo de familias que están en la zona de la micropresa, que son 37, nos están pidiendo un documento escrito que les dé tranquilidad de que no van a ser inundados. Nosotros no podemos hacer eso. Les hemos dicho que esa es una zona que eventualmente podría inundarse. Y si ellos están dispuestos a ser reubicados, nosotros vamos a reubicarlos. Además de las deficiencias propias de nuestra infraestructura, de las deficiencias propias de nuestra planificación, una ciudad que creció de una manera como creció, también hay condiciones que están vinculadas a la variabilidad climática, que imponen condiciones que cada día son más difíciles de prever y que tenemos el reto en colectivo de seguir trabajando para mejorar. Moreno detalló que desde el año 2009 la municipalidad ha atendido a 3.500 familias que se encontraban en situaciones de emergencia por las lluvias, las que fueron evacuadas y ubicadas en albergues para garantizar su seguridad. En el año 2015 se va a desarrollar un programa similar y se tiene previsto la construcción de 1.500 viviendas por año para reducir la vulnerabilidad en Managua.